¡Muchachos! Somos ustedes bienvenidos a Among Us, otra, otra vez. ¡Ey, pero Max! Pensé que no subirías a Among Us, ¿no? De hecho, nunca dije que nunca iba a volver a subir a Among Us, solo dije que ya no había videos con encuestas. Ah, ¿y se preguntaron por qué otra vez he atrevido a Among Us? Pues, básicamente porque necesito un video que sea impostor, porque no me ha tocado impostor, lo cual es lamentable. Así que nada, chicos, vamos a estar buscando la partida, a ver si nos toca algo chido. ¡Acompáñenme! Ok, chicos, aquí está su licenciado favorito, pero ahora en naranja. Bueno, la partida va a empezar, quizás que solo somos seis. ¡Oh, no! Muy bien, chicos, esto no pinta nada bien porque no soy bueno siendo impostor. Aunque voy a primero sabotear reactor porque no quiero que algo nada malo pase. Vamos a salir por aquí. Vamos a fingir que hacemos esto. ¡Perfecto! Así no es una insospecha de mí y listo, me limpio las manos. Vale, soy uno contra seis, creo, cinco. Así que no sé que también puede salir de esto. Vamos a sabotear. Ah, no, todavía no puedo sabotear electricidad. Increíble, la verdad. Bueno, creo que ahora puedo sabotear electricidad, ¿no? ¡No, sí me vieron! ¡No, la cagué, la cagué! Ok, chicos, su... Se me desconectó algo el alma... Se me volvió a conectar algo en la PC. ¡Oh, oh! ¡Naranja o blanco! ¡Hmmm! ¡Detective, ojo! Se llama uno detective. Naranja lo vi. Yo estaba haciendo misiones arriba la electricidad. Ok. Ok, chicos, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y es que si... Y es que si lo sacan y dicen que no es el impostor, pues ya valí yo. Ok, ok. Para su casa, el detective. Lo mejor será que... Haga algo útil, al menos, aunque me vayan a funar. Amigo, amigo, déjame alegrar la luz, por favor. Vamos a fingir que hago esto y yo me voy muerto. Ok, chicos, ahí viene la funa máxima. Finalmente, funado. ¡Ey! Ese soy yo. ¿Qué pasa? Habrá que despistar al menos si me quiere ir con gracia. Lo riné, lo jugué mal. Merezco sus mejores insultos. Bueno, chicos, como ya saben que soy yo y ya no hay vuelta atrás, pues que más que... Votarme a mí mismo. Bueno, chicos, hemos perdido. Y esta partida fue lamentable. Pero al menos me llevé a detective de la forma más patética posible. Bueno, chicos, estamos otra vez aquí. Su licenciado verde favorito. Ya saben, lo normal. Ojo, chicos, ¿empezó la partida? ¡Ojo, impostor con GG! Espero no cagarla esta vez. Vale, ¿y vamos juntos? Vamos a seguir un poquito de fakear misiones, ¿no? Que no se lo jura matar aquí porque sería tremendo, o sea... Bien, bien, voy a darme la confianza de este güey. Voy a darme la confianza de este güey porque no la quiero cagar como la otra vez en la que estuve esperando como buitre. Así que voy a ir por las cámaras. Ok, acaban de reportar, pero no sé por qué. ¡Oli, los odio, bye! Vale, increíble. Sí, ¿qué pasó? Se fue. Pues, ¿qué más? Se fue. Ya está, chicos, solo dos kills y ganamos. Esto ya está hecho. Pero hay que esperarnos unos 26 segundos. Muy sabrosos. Sí, oh, rector. Vale, vamos a ganar confianza, ¿no? Un poquito de confianza. Perfecto, chavales. Es que hay que ganar un poquito de confianza. Y, vamos, vamos, vamos. Juntos, juntos, juntos. Vamos, vamos, vamos. A la carga, a la carga, a la carga. Por acá, por acá. Vamos, sígueme, sígueme. Ganamos. Increíble, gente. La verdad es que esta partida fue lamentable también, pero la ganamos, lo cual cuenta. Nada. Y, G. Ok, chicos, estamos aquí en otra partida. Vamos a empezar con siete. Y eso que son dos impostores. Ojo. Ojo, vale, chicos. Ya la partida está hecha. Les acabé de tocar al mejor impostor del mundo. Ya me piro. Saben, espero no sospechen de mí por... Ni siquiera tenía misiones allá, lo cual resultó mejor, ¿saben? Yo iría primero por la luz. Porque, la verdad, chicos, me interesaría. Nada, Marir. Vale, vale, ahí está uno, ahí está uno. Bien, no la voy a matar, por respeto. Uy, casi salía, ¿eh? Pero había el nombre justo abajo del otro. Tengo que salir por otro lado, ¿saben? ¿Qué pasó? Vale, sí, todos hicimos qué pasó. El azul. ¿Fue el azul, what? No, ¿qué está...? ¿Por qué están acusando al azul? ¿Qué hizo? Amigos, amigos, sé que soy impostor y hay que ganar la partida, pero... ¿Yo? Yo no voy a votar por el azul, por el celeste. Esto sí no hizo nada malo. Skip. Miren, soy impostor, pero honestamente no se lo merece. Ah, y encima se llama... Nada, chicos, ya ganamos la partida. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué pasa en este juego? Todos salen. No hay diversión. Con razón, necesito amigos para jugar a esta cosa. Alguien sea mi amigo. Ah, y encima sí le votaron. Bueno, ya ganamos. O sea, ya no hay nada más que hacer. Oh, miren la barra, cómo sube. Ya está. Ganamos, GG. Ya. Otra vez, increíble partida, la verdad. 10 de 10. Juegazo, la verdad. Nada. Gracias, Rodolfo. Buena partida. Espero que tus otras partidas como impostor sean mejores que esta. Nada, chicos, otra vez. Sin nada más que decir, GG. Ok, chicos. La verdad, chicos, que estoy al toque de toque tripulante todo el rato. Parece que el juego solo quiere que sea esto y... Oh, mira. Justamente estoy aquí para arreglar luz. Es que soy un crack, ¿saben? Cables. Esto es bastante fácil. Ok. Perfecto. Hello. Ok, ok. Player 5 y Limoncito no son. Perfecto. Y ya se fueron de la partida. Oh, ¿Aquisi? Aquisi se veía muy sospechoso. Oh, mató a una electricidad. Interesante, ¿no? Interesante que mató a una electricidad. Pero yo nunca vi a Pogo, pero no supe quién es. No sé si era Limoncito o Player 5. Había uno que se llama Player 2. ¿Me puedo jugar entre Limoncito o Player 5? Que eran los que estaban ahí. Player 5 y Limoncito estaban ahí. Pero hicieron misiones. Perfecto, chicos. Tenemos un buen argumento para iniciar esta partida. Entonces, Limoncito o cuál. No, no dije Limoncito. Voy a esquipear porque la verdad no sé. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué sacaron aquí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y encima era él? ¿Cómo? ¡Jos de puta! ¿Cómo? Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Ah, ya vi mi problema. Ah, ¿es que soy bobo? Bobo, ¿qué eres bobo? Ok, chicos, pues... ¿Literalmente vieron lo que acaba de pasar? ¿Literalmente no había hecho ya esta misión? ¿What? ¿Por qué me apunto todavía aquí? Pero si ya la tengo hecha. Oh, shit. Mataron a Player 3. Ojo. ¿Limoncito? Oh, no, mira, es que sí fue Limoncito. ¿Ah, sí, sí es Limoncito? No, fue una hora Limoncito. No, ya sí era él. No. Ah, y encima la votación está en como 20 segundos. Vamos a tener que aburrernos aquí un rato. Vale, chicos, este soy amoso es Limoncito. Y tiene sentido, ¿eh? Porque estaba conmigo. Aunque no sé si estaba fakeando. O a lo mejor no era. A lo mejor es Player 2. Mátenme. No me gusta ser impostor. Oh. Limoncito, entiendo el sentimiento. Entiendo el sentimiento. ¡Victoria, chicos! ¡Claro que sí! Tremenda partida, ¿eh? Nada, fue una puta mierda. Vale, chicos. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que fue una experiencia bastante amarga. Porque las partidas fueron absurdas. Pero al menos puedo traer video como impostor. O sea, que se come, gente. Nada, chicos, solo agradecerle porque ya saben. Ya casi somos los 5.000 suscriptores. Ya casi se viene fiesta. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que tengo un Twitch. Y se los dejaré abajo en la descripción. Y también tenemos un grupo de Discord. Que se los dejaré también en la descripción. Así que nada, chicos. Y nada más que decir. Fue su amigo Máxima. Nos vemos en la que sigue. Y... ¡Adiós! ¡Woohoo! Esperen, esperen. ¿El del logo del medio no es el Doom? ¡Adiós! ¡Adiós!